Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingravidos y gentiles Como pontas de jabón Me gusta verlos pintarse Es un gran amor Ya pues pierdo su verdad Subitamente quebrarse Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria Queremos hombres mi canción Caminante Son tus huellas el camino Y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda Que nunca se ha de volver a pisar Caminante No hay camino No hay camino Si no estelas en la mar Hace algún tiempo en este lugar Donde en los bosques se visten de espinos Se halló la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Beso a beso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Beso a beso Murió el poeta lejos del hogar Le cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Beso a beso Golpe a golpe Beso a beso Golpe a golpe Beso a beso